Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Néstor Dávila de Atrae y Convierte y el día de hoy pues quiero hablarte acerca de ¿es posible crear o tener mi propia agencia de marketing digital? Bueno, déjame decirte que sí, sí lo es, sí, aquí pues te presento lo que es Builderall, sí, esto pues es una plataforma de marketing digital bastante robusta, sí, enorme, sí, aquí pues esta contiene más de 30 herramientas digitales a tu favor, sí, y pues obviamente puedes crear tu propia agencia de marketing digital, sí, aquí pues puedes utilizar las herramientas que se encuentran dentro para poder implementarlas dentro de tu propio negocio, dígase crear tu página web, tu blog profesional, vas a poder crear lo que es tu correo corporativo, sí, con tu correo profesional puedes utilizar el email marketing, sí, el autorrespondedor para responder a lo que son tus clientes o prospectos de manera masiva, sí, y también pues dentro de la plataforma ahorita te voy a mostrar, sí, y esto es como yo llevo mis propios clientes y tú podrías implementarlo también con tu cartera de clientes, sí, en el momento que ellos te pidan algún servicio lo vas a poder implementar y cómo lo vamos a hacer, pues aquí estás viendo mi pantalla, sí, aquí está, así es como se ve la oficina virtual, sí, de tu agencia de marketing digital, entonces aquí existen más de 30 herramientas, nos vamos a ir a aplicaciones y desde acá, pues nos vamos a ir a una sección, sí, que se llama agencia, sí, entonces agencia de sitios web, sí, entonces aquí el tema es que cuando tú le des clic aquí en entrar, pues automáticamente vas a ingresar a la parte de agencia donde vas a poder llevar a tus clientes de manera individual, sí, prácticamente aquí esto va a depender de acuerdo a la necesidad de tu cliente, que es lo que él quiera y en base a la necesidad de tu cliente, pues tú le vas a cobrar una mensualidad, sí, de acuerdo al servicio que le prestes, sí, de acuerdo a la herramienta que vaya a utilizar, sí, tú vas a poder cobrar, sí, tú vas a poder cobrar ese ingreso mes a mes, sí, a tu cliente, obviamente necesita el resultado para poder estar contento y que pueda pagarte, ¿verdad? Entonces, esta es una de las mejores formas que hay para poder llevar a tus clientes de manera individual, sí, de acuerdo a lo que ellos te pidan, sí, ya digas, quiero mi página web o quiero solo un correo corporativo o quiero, por decir un ejemplo, lo que es el chatbot integrado dentro de lo que es mi página fanpage de Facebook, etcétera, etcétera. Como te vuelvo a repetir, hay más de 30 herramientas digitales a tu favor y dentro de ellas te estoy mostrando una que es la agencia de sitios web donde vas a poder llevar a tus clientes de manera individual, obviamente les vas a cobrar de acuerdo al servicio que les prestes, sí, entonces esto es una excelente forma, sí, de que tú puedas emprender tu propio negocio dentro de internet y que puedas tener lo que es tu propia agencia de marketing digital, sí, entonces cualquier duda o comentario por favor escríbeme debajo del video, sí, o arriba, sí, donde veas el comentario, sí, voy a dejar lo que es el enlace para que puedas ingresar a leer, sí, de qué trata Builderall, sí, y cualquier duda o comentario por favor contáctame, yo, o incluso para mí va a ser un gusto llevarte de la mano, sí, en este proceso para que puedas ingresar y formar parte de lo que es esta increíble herramienta de marketing digital, así que te veo en otro video.